Historia vive Tlatlauquitepec, lugar del cerro que arde, es el título del documental que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta elaboró a través de una empresa productora, por ello este lunes 13 de octubre en el Salón de Cabildos fue presentado el material ante prestadores de servicio, autoridades municipales e invitados. Este documental contiene información turística del Pueblo Mágico y copias del mismo que dan a resguardo al ayuntamiento para su difusión y distribución y esperan que en el Canal 22 de México el año siguiente se proyecte. El documental tiene como finalidad la promoción de la cultura, de los atractivos turísticos y culturales de la región. Estuvimos en Tlatlauquite, hablamos de obviamente el convento y la iglesia de Santa María de la Asunción, los referentes a su fiesta, los arreglos, el portón, las alfombras, la feria de la tuberosa que es importante en esta zona y hablamos de la comida, de las carnes ahumadas, la zona de Mazatepec, los tlayoyos de siete capas, todo lo que tiene culturalmente hablando un peso específico en la región con la intención de que se rescate y no se pierda, que la gente difunda su propia cultura y lo importante es que lo hace la propia gente de la ciudad. Ellos mismos hablan de su pueblo, de sus culturas, de su tradición, de sus costumbres y ellos son los que nos llevan de la mano durante el documental de media hora para conocer Tlatlauquitepec. El documental estará a disposición en la dirección de turismo municipal. No conozco exactamente cuál será la mecánica, pero se queda ya el documental entregado en la localidad para que la gente lo vea y lo difunda. Seguramente estará a través de medios digitales y la intención es que pase a través de Canal 22, muy probablemente el año que entre. Agradecerle a la gente, al ayuntamiento del municipio, que nos abrió las puertas y nos dio muchas facilidades para la realización. Agradecer a toda la gente que participó con su granito de arena para poder dar todo este color, toda esta información valiosa y que lo disfruten. Agradecer. Este documental se realizó con las gestiones del diputado Víctor Díaz Palacios, la presidencia municipal y con Aculta. Entonces, gracias a unir fuerzas es que se pueden realizar trabajos como este con la difusión de este municipio, que además es pueblo magico. Antes, el secretario del ayuntamiento agradeció el apoyo recibido para la realización del documental que muestra la grandeza de Tlatlauquitepec. En nombre del ciudadano presidente, José Ángel Pedro Guerrero Herrera, nos agradecemos el trabajo que se hizo aquí en la región. Estaba viendo el video, al igual que todos mis demás compañeros, y a veces digo que una imagen dice más que mil palabras, pero esto tiene ambos y es de gran valor para nosotros, porque efectivamente hay muchas cosas que a veces quisiéramos decir y que no alcanzamos a decirles en una sola ocasión. Y esto sin duda va a ser un gran apoyo para precisamente dárselo a entender a la gente y para dárselo a conocer a la gente de la región, inclusive gente del país, y por qué no a nivel internacional para que conozcan más acerca de este pueblo magico. Ahí se empezó a iniciar y ya ahí se fue regando posteriormente a todas las comunidades que tenemos aquí, alrededor de la iglesia. Gracias. 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 Gracias.